y buenas noches de youtube ahí dice que se me está hecho trayendo un nuevo vídeo en este caso para hablarles del login diario de tap tap para el que no se lo perdió para que no lo vio en algún otro vídeo donde yo lo haya comentado que tenemos dos daily login uno está dentro del juego que es el propio del juego y después tenemos el de tap tap yo recomiendo ampliamente que intenten hacer el de tap tap porque le va a dar una buena recompensa para acceder al mismo tienen que ir al pingüinito después vamos a la parte de eventos especiales y después tenemos el de tap tap y clickeamos acá nos va a abrir una web en el navegador y esto nos va a llevar automáticamente a este login que vemos acá de cerrar otras pestañas y bueno con cada login podremos conseguir diferentes recompensas que ya ven algunas le van a servir que son los gacha y demás cosas y todo esto en serio es de utilidad aunque sean una o dos unidades es de utilidad para poderlo guiar se van a tener que abrir y tener instalado la aplicación de tap tap así que le dan a clic acá y bueno si no tiene una aplicación de tap tap se lo debería instalar si no lo van a tener esto una vez que están dentro de esta opción de login tienen dos opciones acá el juego que va a detectar que está el juego instalado y después acá ustedes van a tener que ingresar con su cuenta de tap tap cabe aclarar que estos tap tap china dependiendo de su cuenta si no tienen cuenta o no la tienen hace un montón yo por ejemplo yo tenía cuenta de tap tap china porque antes no existía tap tap global después como que se unificó y yo por ejemplo actualmente tengo dos cuentas de tap tap una es global y la otra china porque no me deja usar la de china en global y viceversa la global no la puedo usar en china o sea como que están separado por regiones tengan eso en cuenta a la hora de crearse la cuenta si van a crearse la cuenta de cero creenla en tap tap china por si las dudas y si acá no les deja la guía con su cuenta de global bueno quédense la de cuenta de tap tap china en teoría debería estar unificado pero bueno cosas que pueden pasar una vez que se loguean en la cuenta y aparece su avatar acá por si las dudas les recomiendo que se cambien el avatar para traseguros y cliquen en la recompensa una vez que cliquen en la recompensa le va a aparecer un pop up con un código ese código es el mismo que cualquiera de los códigos que se usa para canjear cuando hay algún evento entonces lo que tienen que hacer es ir a canjearlo dentro del juego en este caso vamos al juego a ver si me carga pausa para atrás para atrás para atrás no si no tal vez vamos para atrás bien ahí se despegó para canjear el código es lo mismo que siempre van para acá al engranaje canjear códigos y acá pegan el código que les da este código es único por cada usuario lo pueden canjear una vez y ya está y así con cada día así que vayan haciendo el login diario aprovechen donde antes está es el evento son recompensas etc todo lo extra viene perfecto en fin eso sería todo para este vídeo si tienen alguna duda me la dejad en comentarios y si no hasta la próxima bye bye